¿Qué son las sociedades del conocimiento y qué dos posibilidades hay actualmente sobre esta sociedad? Para hablar de las sociedades del conocimiento hay que hacer un poco de viaje al pasado y tendremos que hablar y ver un poco cuáles han sido las formas de vida que han tenido las sociedades históricamente en el pasado. Para poder hablar de las sociedades del conocimiento tenemos que hacer un pequeño viaje hacia atrás, entonces tendremos que ver cómo las formas de sobrevivir que tenían las antiguas sociedades, como pueden ser agricultores o ganaderos, condicionaban su forma de pensar y su forma de sentir. ¿Y qué son las sociedades del conocimiento? Pues son sociedades que viven de la creación continua en ciencia y tecnología, que es la gran base, la importancia de las nuevas sociedades del conocimiento y que en esta ciencia y tecnología están en retroalimentación y mediante esta retroalimentación se crean nuevos productos y servicios. Y entonces, las sociedades del conocimiento actualmente se plantean en dos posibilidades. Son las sociedades de conocimiento basadas en la investigación e información de explotación, donde el sistema capitalista usa todo el conocimiento que las ciencias y las tecnologías generan para explotar el entorno y el medio en el más corto plazo sacando el máximo de rendimiento posible. Y las sociedades de conocimiento de no explotación, que están basadas en IDS e ICS, que así muy rápido sería interés, distanciamiento y silenciamiento e indagación, comunicación y servicio mutuo. En este tipo de sociedades lo que se plantea es que la ciencia y la tecnología, todo el conocimiento que se pueda generar, se pongan al servicio y calidad de la vida para el bienestar del planeta y de todo el entorno. Pero en otros vídeos ya explicaremos con más detalle qué es lo de IDS e ICS. Ahora intentaremos ver un poco la contraposición de lo que se postula o se defiende en sociedades de información, investigación y explotación o sociedades capitalistas y lo que postulamos desde CTR sobre las sociedades de no explotación. Bueno, pues como os comentábamos, las sociedades del conocimiento se presentan en dos posibilidades, que son las sociedades IE y las sociedades de no explotación. ¿Cuáles son las contraposiciones que se presentan en estas dos sociedades? Pues podemos decir que las sociedades de información, investigación y explotación son sociedades formadas por individuos autárquicos, son individuos que no necesitan, digamos, la ayuda de nadie, se piensan entidades que pueden manejarse aisladamente del resto. En contraposición, tenemos la sociedad del conocimiento de no explotación que se basaría en lo que llamamos un equipo creativo e interdependencia, donde cada individualidad es fruto de las relaciones que se establezcan con las otras personas del equipo o incluso un equipo será aquello que se forme en relación a otros equipos. Otra de las características de las sociedades IE es que son sociedades que están basadas en la sumisión, en la cohesión de la imposición. Son sociedades que han venido impuestas, se nos está obligando a optar por una forma de vivir concreta que podemos denominar que es la forma neoliberal y esta forma neoliberal se está expandiendo a nivel global a todo el mundo. En contraposición, postulamos que se tienen que construir sociedades de conocimiento que sean de adhesión voluntaria. Tenemos que tener la libertad suficiente para poder construir nuestras propias sociedades y no imponerlas a nadie, sino que tienen que ser lo suficientemente atractivas para que la gente se apunte a nuestro tipo de sociedad y no la viva como que se la está imponiendo. Otra de las características de la sociedad IE ligada al punto anterior es que son sociedades completamente homogéneas. El proceso de globalización lo que se está viendo actualmente es que está imponiendo una única forma de vida en todo el planeta. Consideramos que esto no puede ser así, por lo tanto nosotros postulamos unas sociedades completamente heterogéneas o como decimos aquí sociedades con diversidad axiológica, en el sentido de que no se puede imponer solo una forma de vida, sino que toda forma de vida que se quiera crear será bienvenida siempre y cuando respete los principios de IDS y ICS que se comentarán en otros vídeos pero que hemos explicado con anterioridad. Otra de las formas que toma la sociedad IE es una forma de estructura jerárquica, donde podemos decir que el capital o el dinero o las redes empresas siempre están en la cúspide y a partir de ahí se va estructurando todo de forma triangular. Sociedades en estructuras en red, que son sociedades totalmente con una estructura plana, donde lo que prevalece es la interdependencia y la interconexión entre los diferentes ejes de esta gran red. Otra de las características de la sociedad de IE es que tiene referencias religiosas, filosóficas e ideológicas. Todas estas referencias fijan la forma de vida, en cambio nosotros proponemos una sociedad del conocimiento sin referencias religiosas ni filosóficas ni ideológicas, sino simplemente sociedades que estén a favor del bienestar y la calidad de vida. Por ello no hace falta estas referencias porque no debemos fijarnos a ningún tipo de forma de sobrevivencia. Por último, las sociedades IE son sociedades estáticas en sus diversos niveles y proponemos sociedades dinámicas en sus diversos niveles. Estos puntos serán tratados en el próximo vídeo porque hablaremos de la nueva antropología y la nueva epistemología, donde veremos más reflejado aún la estaticidad de las sociedades IE y la diversidad y el cambio continuo, tanto en la interpretación del individuo o el sujeto como del conocimiento, en las sociedades dinámicas de no explotación. Todo esto viene de un estudio que hemos realizado que nos muestra que la lógica propia de las sociedades del conocimiento es esta. No es que nosotros propongamos un nuevo estilo de vida en contraposición a este, sino que nos hemos dado cuenta a partir de esta investigación que la lógica que deberían seguir las nuevas sociedades ha de cumplir estos seis principios que se pueden desarrollar mucho más, como ya veréis, más adelante. Bueno, espero que os haya gustado este segundo vídeo. Ya sabéis, podéis dejarnos un comentario, suscribiros al canal, daros a la campanita para que a vez que subamos un vídeo nuevo os llegue el aviso y nada, gracias por estar ahí y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!